El Hospital de la Policía de Quito se declaró en emergencia ante la escasez en medicinas e insumos médicos. La cantidad de pacientes diarios por cuadros respiratorios es elevada y las unidades de cuidados intensivos están llenas. Así es, fue mediante este documento que el director del Hospital de la Policía hizo un anuncio. Firmé un decreto en donde declaramos al Hospital de la Policía en emergencia. La situación es igual a la mayoría de los hospitales. Las unidades de cuidados intensivos aquí están llenas desde hace dos meses. Si UCI se encuentra al top, tenemos 24 espacios ocupados. Inicialmente era una sola área en cuidados intensivos, ahora son tres con las camas llenas de enfermos. Todos intubados con oxígeno tratando de salvarse del virus. En el área COVID pasa lo mismo, todo está copado. Tenemos al momento de 92 camas que tenemos para área COVID. Nosotros tenemos 90 ocupadas, tenemos dos espacios al momento. Considero que ya se van a llenar porque tenemos personas abajo, tenemos aproximadamente 30 personas en las carpas. Es por ello que emitieron esta declaratoria, pues tienen insumos para pocos días. Entre otros son las batas, son los equipamientos, la vestimenta, toda la vestimenta que tienen que ingresar nuestras enfermeras, nuestros médicos, paramédicos, con la finalidad de evitar los contagios, entre otros mascarillas, guantes. Javier Buitrón indica que lo mismo ocurre con las medicinas. Estamos sin medicinas, tenemos lo básico, lo mínimo, todo lo que tiene que ver medicinas para terapia intensiva, todo lo que es para relajar al paciente, para dormir al paciente. La declaratoria permitirá entonces una adquisición directa de lo faltante. Y esto implica que nosotros podamos realizar los procesos en forma inmediata, las adquisiciones en forma inmediata, es decir, máximo nos tardaría unos ocho días para nosotros adquirir los productos. Y la situación se agrava con el paso del tiempo, reciben diariamente enfermos con cuatro respiratorios más graves. Tenemos un promedio de unas 15, 20 personas que ingresan. Son pacientes jóvenes, edades variantes entre 18, 20 años, hasta edades de 85, 87 años. Informo Marilín Jaramillo. ¡Gracias!